Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ver un mensaje de texto mientras conduce el auto puede tener graves consecuencias como vivir con limitaciones visuales, del olfato e incluso sordera de por vida. El uso del celular hoy en día se ha vuelto imprescindible, pero hacerlo detrás de un volante puede terminar en tragedia. Bastan solo tres segundos para echar un vistazo al celular, pero sobre el pavimento son fatales, ya que viajando a 50 kilómetros por hora equivale a perder de vista el camino durante 42 metros. Tal es el caso de Liz Marx, una joven estadounidense de 20 años que sufrió un accidente de tránsito por ver un mensaje de texto mientras conducía. Hermosa y popular antes del accidente, pero la imprudencia e irresponsabilidad cambiaron su vida. Liz comenzó a volverse adicta a las redes sociales. Sin su teléfono se volvía loca. Paradójicamente, el mensaje que leyó Liz en el momento de su accidente era de su madre. Las consecuencias tras el incidente le dieron un giro determinante a su manera de vivir. Muchas cosas se acabaron. Los amigos que estuvieron al principio simplemente se fueron. La compañía para Liz se volvió casi una fantasía. La diversión se acabó. Su realidad se transformó. Una pequeña distracción puede resultar fatal. Cuida y valora tu vida tanto como la de los demás. No utilices el teléfono detrás del volante. Informó Diego Guerrero.